¿Quién podemos? Señor Becerra, tiene la palabra. Sí, gracias señora Presidenta. Bueno, es evidente que el ferrocarril como medio de transporte público tiene un objetivo principal que es dar respuesta a las necesidades de movilidad de la ciudadanía a través de un servicio público de calidad y que un servicio público no puede ser evaluado solamente en términos de rentabilidad económica sino también de rentabilidad social y ambiental. En este sentido creemos que la línea sondicaluchana está cumpliendo una doble finalidad social y además muy importante en esa comarca. Por un lado, facilita a la población de Uribe Costa el acceso a diario a las empresas ubicadas en los polígonos industriales del Chorierri y mencionaré solamente unos cuantos, Asua Berri, Sangróniz, La Rondo, El Ochelerri, Ugal de Guren 1, 2 y 3, Pinoa, Torre Larragoiti, los parques tecnológicos de Ederio y Zamudio, es decir, miles de personas que van a trabajar de las cuales seguramente cientos van desde la comarca de Uribe Costa. Para esta gente el ferrocarril es una alternativa ahora mismo al vehículo privado y así debería seguir siéndolo. Por otra parte, la otra finalidad social que está cumpliendo ahora mismo es que la población del Chorierri pueda trasladarse hacia el hospital de Urduliz. Creo que el portavoz del PNV no ha dicho correctamente el Chorierri sí entra dentro del área de Urduliz. Lo que sucede es que ahora mismo está en una primera fase donde no están yendo la ciudadanía del Chorierri, pero sí entran dentro del hospital de Urduliz. Por lo tanto, también para esa gente está cumpliendo una finalidad social. Y es importante recalcar esto porque si solamente evaluamos la viabilidad económica y no estamos evaluando esa finalidad social, pues estaremos haciendo un análisis parcial. Si esa gente no tuviera ahora mismo esta línea, tendría que ir a coger la línea 3 hasta la estación de Matico en Bilbao y volver hacia la Sondica con una pérdida de tiempo aproximadamente de media hora por trayecto. Y eso es una pérdida de tiempo y de dinero y en última instancia es lo que marca la diferencia entre que se pueda utilizar el ferrocarril o que se apueste por el vehículo privado, que es lo que está haciendo la mayor parte de la gente de Uribe Costa ahora mismo, con las consiguientes retenciones diarias en la avanzada hacia el Chorierri. Por lo tanto, creemos que incluso desde el punto de vista del modelo de ordenación territorial, esta línea soluciona algunos de los déficits que ahora mismo tiene el transporte en nuestras grandes ciudades, que es que hay que ir siempre hacia el centro de la ciudad para poder trasladarse de unas comarcas a otras. Y esta línea evita eso y hace que la gente de Uribe Costa y la gente del Chorierri puedan comunicarse directamente sin tener que ir hacia el centro de Bilbao para hacer la intermodalidad. Por lo tanto, y con independencia de que durante seis meses este servicio se mantenga, si creemos importante apoyar la propuesta de DHBidlu para que este servicio se mantenga de forma indefinida y no solamente durante seis meses. Creemos que es fundamental, además, que no se ligue, como he dicho, la continuidad de la línea exclusivamente a la viabilidad económica, la sostenibilidad de los servicios públicos. Es importante, pero no son todos. Y algunos parece que son menos sostenibles simplemente porque le cuestan dinero al erario público, pero a la gente el coste en tiempo y dinero también hay que valorarlo. No vamos a apoyar, aunque tampoco nos vamos a poner al análisis de la demanda que plantean en su enmienda el PNV y el PSD, pero sí creemos que es completamente erróneo ligar la continuidad del servicio exclusivamente a un análisis de demanda con un servicio que ahora mismo no se está dando en condiciones. Y me explico. Ahora mismo el servicio comienza a las siete y media de la mañana y termina a las nueve y media de la noche. La mayor parte de los trabajadores y trabajadoras que ahora mismo desarrollan su actividad en el hecho de riego y posiblemente a esas horas tienen que estar ya trabajando. Por lo tanto, la demanda que puede tener actualmente el servicio no tiene nada que ver con la que podría tener si se estuviera haciendo una gestión adecuada de esta línea. Y, por lo tanto, el hecho de que no se haya suprimido no quiere decir que se esté ofreciendo el servicio en condiciones. Es más, si pudiéramos redactar ahora mismo una propuesta en este sentido sería no solamente de no suprimirlo, sino de ampliar el servicio y hacer que sea un servicio operativo y que dé respuesta en horas punta en un servicio cada media hora y no cada hora, como está sucediendo. Y, bueno, en pocas palabras, es nuestro apoyo a que se mantenga la línea, obviamente, y a que se evalúe su rentabilidad social y ambiental por encima de consideraciones puramente económicas. Muchas gracias. Sí, gracias, señor Becerra. Damos la palabra a la señora Aguarte, en el turno de reputación. Sí, han comenzado mi intervención diciendo que por qué no entendía, por qué no nos poníamos de acuerdo, y después de escucharle a usted ha quedado muy claro por qué no nos hemos puesto de acuerdo, porque algunos creemos que hay que mantener el servicio de una forma indefinida, como dice el señor Becerra, con el que estoy de acuerdo, que la demanda es un elemento que hay que tener en cuenta, pero la rentabilidad no debe ser valorada solo en términos económicos, más aún cuando hablamos de transporte público y, sobre todo, cuando este transporte público es aplicable a la mayoría de la ciudadanía y hay que entrar en otros términos, como en la rentabilidad social o medioambiental. Visto esto, valoraríamos hasta qué punto es beneficioso realizar una inversión y ampliar el servicio, no solo mantenerlo, sino ampliarlo. Han dicho ustedes que estamos en un periodo de prueba de seis meses y que, por lo tanto, no está en vigor ni la propuesta ni la enmienda. Yo creo que lo que está en vigor es, precisamente, en estos seis meses, ya sé que seis meses no es suficiente, cuando hablamos de la política de transporte público para valorar la eficiencia y el valor de un transporte público. Siempre se ha dicho, y le dicen los técnicos, no los políticos, que se necesitan al menos...